Bueno, yo no puedo ser objetivo porque yo soy Huawei. O sea, el problema es que empecé a trabajar esos del fusil de chispo, cuando no se conocían y uno decía marca china, wow. Y ha acompañado a este servidor al punto que ahora estamos grabando esto en un Huawei y de buena calidad. Pero bueno, Huawei dice presente porque está avanzando mientras había mucho ruido, el usuario incluso dijo ¿qué está pasando? Pero Huawei, Costa Rica, camina, camina y está preparando una biosfera donde el costarricense, el usuario va a tener muy, muy, muy importantes instrumentos para la medición de la salud, para la vida diaria, sobre todo para integrarlo de forma segura. O sea, que mis datos van a estar protegidos, Eureka. Así es, bueno, un placer, muchas gracias. Me alegra muchísimo tener esta oportunidad para poder compartir con todos que Huawei efectivamente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, cada día ha venido mejorando toda su tecnología. No ha parado de desarrollar nuevos dispositivos, sino también tecnología y programas que nos van a facilitar una vida más conectada, una vida más fácil. Y precisamente esto lo vamos a ver desde los celulares, que cada vez tenemos una experiencia muchísimo más fácil de uso para todos, sino también a través de nuestra, de la categoría de productos como los relojes inteligentes. Entonces, para poder siempre llevar la mejor de las experiencias a los usuarios, es que Huawei invierte muchísimo más del 10% de sus ingresos en investigación y desarrollo, a través de diferentes laboratorios que van a mejorar la experiencia de medición, de control, de a la hora de hacer tus ejercicios, a la hora de medir tus variables de salud. Y precisamente es que a través de un nuevo programa que se llama Huawei TrueSense, va a lograr llevar esa medición, esa lectura de lo que vos, cuando utilizas un reloj inteligente, salís a correr, o estás trabajando nosotros aquí, en el día a día, me estreso, o cuando estoy durmiendo. Todas estas cosas que pasan en el día a día son medibles. Y es muy importante tener conciencia de si el resultado de esa medición es correcta, está dentro de un parámetro normal, y si no, pues entonces recibir una alerta que me lleve a tomar la decisión de ir a visitar un médico. Es muy motivante que le diga a Huawei, hoy cumpliste tu meta mensual, y dice uno, uy, qué carga que soy, porque en realidad lo motiva. Pero también hay un cruce que yo te hago, la información es vital, la data es fundamental. Huawei le asegura al usuario que esa data va a ser confidencial. Claro, es muy importante. Huawei, de hecho, se caracteriza por cumplir los más altos estándares y certificaciones de seguridad a nivel global. De hecho, que creo que somos una de las empresas que está en el tope de control de auditorías y de certificaciones. Porque para nosotros es muy importante dar la certeza de que todos los datos que se leen, que se comparten, están cuidadosamente... No está viendo ningún vivillo por ahí. No, claramente, porque es información muy sensible, es información personal. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de esto? Con cada una de las aplicaciones, con cada... Por ejemplo, nuestro sistema de la aplicación Huawei Salud, que es donde se recopila la información, que es medida por parte de los wearables o de los dispositivos inteligentes, como los relojes y bandas, toda esa información es recopilada desde esa app. Cuando uno descarga la aplicación en cualquier celular, porque puede ser en cualquier marca de celular, se baja esa aplicación y ahí, cuando la descargas, te tira toda la información, vos la lees y das tu aprobación. Y una vez que ahí vos lees la información, se lee cuál es el cumplimiento de todas esas regulaciones internacionales de resguardo de tu información personal. Entonces, te damos la certeza de que toda tu información está completamente segura y que no es utilizada por terceros. Finalmente, Huawei siempre ha tenido diferentes gamas, pero esto que viene, ¿va a ser prohibitivo, va a ser solo para ricos o va a ser para la mayoría? Huawei se caracteriza por llevar la tecnología a todo mundo. Nosotros nos escatimamos en desarrollar la más alta tecnología en todos nuestros productos y llevarla y que cascadee en todas las categorías, en todos los modelos de productos que traemos al mercado. Y precisamente, Huawei TrueSense, que es este sistema de monitoreo preciso, no va a llegar únicamente a uno de los dispositivos de alguna de los productos. Es horizontal. Es para todos. Obviamente, se va actualizando conforme cada uno de los productos que salen en el mercado, pero va a llegar a cascadear a todos los productos y los nuevos productos que vienen, que vienen a finales de mes, los invitamos a estar muy atentos, va a ser accesible para todo el mundo. Y no tengo inconveniente en accesar a los servicios de Google y ningún problema de esos, porque puede permanecer en la mente, ay, no, estoy bloqueado, por eso Huawei no puede usarlo. Importantísimo. En los celulares Huawei cada vez es más fácil tener acceso a la mayoría de las aplicaciones que usamos en nuestro día a día. Desde AppGallery, que es nuestra tienda de aplicaciones, puedes descargar todas las apps que vos necesitas, para que entonces tengas una experiencia muchísimo más fácil y que se quiten esos miedos o esos mitos de no puedo hacer algo con el teléfono. No. Con Huawei cada vez es más fácil tener acceso y hacer tu día a día, conectarlo en ecosistemas con nuestros relojes inteligentes, con los audífonos inteligentes. Entonces, es toda una variedad de productos y los invitamos a que inclusive, si alguna vez tienen alguna consulta, puedan visitarnos en tiendas de operadores o de electrodomésticos, donde nuestros promotores les pueden enseñar que todo funciona perfecto. Finalmente, rápidamente, esos artículos tienen ahora atención Costa Rica, es decir, yo puedo ir a una tienda donde mi teléfono no me funcionó, de esta nueva tecnología, yo digo, lo va a ver Huawei, o son terceros. No, siempre nos hemos caracterizado por contar con un servicio al cliente de primera. Para nosotros, la experiencia del usuario es fundamental. Entonces, sí, efectivamente, contamos con el mismo servicio al cliente que hemos contado todo y que los que lo han vivido, saben que es de primera, seguimos exactamente igual y lo que hacemos es que si ustedes tienen alguna necesidad, precisamente con nuestro personal que está en tiendas de operadores o de electrodomésticos, nos visitan, nos hacen las consultas y se ocupan que se haga algún tipo de reparación, en caso fuera necesario, pues se facilita el envío a nuestro centro de servicio que es de alta calidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopi Cosevi.